En términos de la veracidad absoluta, el partido más antiguo, a pesar de sus antecedentes, no, no, a pesar, por sus antecedentes, el partido de la Revolución Mexicana, el partido mexicano de la Revolución, etcétera, etcétera, es, si lo dije correcto, si no por allá va, es el PRI. Por haber estado 70 años en el poder, se le fustiga como el partido de los dinosaurios. Yo quiero decir que esa es otra de las inexactitudes que pulula, me parece, en la vida pública mexicana, y me da un poco de calentura, una cierta irritación, que también hay muchos escribidores, articulistas, lo dicen con frecuencia en la prensa nacional, no veo por qué. Destaco dos cosas. Los grandes cambios nacieron del PRI. Los grandes cambios del México moderno son obra de Carlos Salinas de Gortari y su régimen. Cedesol, no tanto Cedesol como Solidaridad, que tiene un sentido con la culta, la privatización de las empresas públicas, dos mil y tantas empresas públicas, modernización del aparato del Estado, muchísimas cosas. Él hizo creer a los mexicanos que la oposición podía llegar al poder, pero reconoció el gobierno de Rufoapel. Pero aparte de eso, no descreo, ni puedo dejar de mencionar, que a Fox se debe la transparencia, que los panistas lograron blindar la economía mexicana y entregarles una reserva que, mientras todo el mundo estaba de rodillas, nosotros seguíamos en pie, algo que nunca queríamos ver, los mexicanos. No puedo dejar de... Pero como partido, quiero destacar un punto. Llegó a ser, y creo que lo conserva, toda una estructura territorial que no creo que tenga ni el Partido de la Revolución Democrática, ni el PAN. Al menos, no con el vigor que la tiene el PRI. Hizo, es una muestra de modernidad. Muchos han observado que se ha hecho con recursos públicos que han venido de ciertos gobiernos. Yo no, en este momento, me abstengo de ese punto. No digo, no, 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 ni tomo par, ni doy parte. Nada más quiero hacer notar el trabajo que a principios del siglo XX las democracias modernas realizaron. Y estoy hablando específicamente de Inglaterra, de los conservadores y también, desde luego, de la que entonces había liberales y laboristas británicos que comprendieron que las elecciones se ganaban en el territorio, entre la gente, creando una vasta red horizontal. No, eso me preocupa un poco, contraparte, una contraparte de este problema. El PRI no pone como líderes a gente que represente la ideología que enarbola, que es la ideología del liberalismo más puro. Es la ideología de Don Benito Juárez y los hombres de la reforma más puro. Cómo el PAN representa la ideología conservadora y el PRD representa la ideología de la revolución, la revolución en términos del siglo XX, es decir, la izquierda. El PRI, de esa manera, al no tener esos ideólogos, que tampoco se ven claros ya en el PAN, he de decir, pero que se ven muy claros en el PRD, con mucha claridad, se empobrece un poco. Si el PRD tiene muy bien, está muy bien conectado con muchos intelectuales, con muchos periodistas, con muchos articulistas, que hacen un trabajo de inteligencia valioso y de solvencia. Bien que no, es decir, no tienen, bien es cierto que no tienen el trabajo territorial, el PAN tampoco está cerca de los intelectuales y los periodistas y los articulistas. El PRI tampoco lo está, pero sí tiene esa modernidad, ese rasgo que es un rasgo moderno, vincularse con la gente. No se le puede reprochar eso, es capaz, ha sido capaz de resistir todos los embates y volver al poder por haber creado esa estructura maravillosa. Bueno, les espero, les espero en la luna del próximo viernes.